Vamos a hablar con Francisco Zaragoza, que es el portavoz del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenas tardes, Francisco. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, aquí estamos oyendo de todo. Amputaciones, sepsis, enfermedades tremendas que nos dejan sin glóbulos blancos. Así que la primera pregunta que le voy a hacer es la evidente. ¿Podemos, los ciudadanos españoles, y no somos nórdicos, que por lo visto les afecta más, tomar nolotil tranquilamente, el nolotil que habitualmente podemos comprar en cualquier farmacia de nuestro país? Sí, vamos a ver, vamos por partes, porque yo creo que este tipo de asuntos, este tipo de temas, hay que enjuiciarlos con prudencia y con mesura. El nolotil, yo prefiero hablar del principio activo, sea metamizol, sea dipirona magnésica, que es como se llama la denominación común internacional. Es un medicamento que viene utilizándose desde antiguo y se prescribe, el paciente lo toma y desde luego tiene una indicación, una indicación que ya la hemos escuchado, dolor y subida de temperatura, fiebre. Pero, a ver, a mí me gusta más hablar de los efectos positivos de los fármacos, porque cuando a uno le duele, cuando uno tiene un dolor de muelas, está clamando por algo que le calme el dolor. Bueno, pues esto, hay miles y miles y miles de personas que han tomado este producto y yo no he visto, lo digo así, vamos, en plan social y en plan general, no he visto que esos efectos adversos sean abundantes ni muchísimo menos. Vamos a ver, un medicamento tiene siempre un riesgo y cuando se administra un medicamento siempre hay que pagar un peaje. Bueno, lo que se determina, y las agencias reguladoras así lo hacen, es el balance beneficio-riesgo. Si están próximos, las agencias no lo autorizan y son las agencias las responsables de autorizarlo. Francisco. Y en este caso, pues hasta ahora, sí. Sí, yo le quiero preguntar porque en España es evidente que el nolotil se suministra con normalidad y por lo tanto, lo que hablaba usted de beneficio-riesgo, es evidente cuál es la situación en nuestro país. Pero yo le quiero preguntar por la base de esta demanda de la que estamos hablando y es que esta demanda se basa en estudios según los cuales hay población originaria, por ejemplo, del Reino Unido, Irlanda, de los países escandinavos, países nórdicos, en los cuales sí hay un mayor porcentaje de gente que sufre como efecto secundario esa bajada de los glóbulos blancos y por lo tanto, sí tiene perjuicio con respecto a este medicamento. Yo le quiero preguntar si esos estudios están publicados en alguna revista científica, es decir, si tienen fuste, o estamos hablando de estudios quizá no del todo contrastados. Exactamente esto último. Veamos, son estudios que sugieren que parece que en algún tipo de población estos efectos que hemos oído, la agranulocitosis y una posible alergia que puede ser importante, pues que parece que surge más en pacientes nórdicos que en pacientes del sur de Europa y en consecuencia lo que han hecho los responsables ha sido, bueno, pues mire, vamos a detenerlo y vamos a estudiarlo seriamente para que esto tenga fuste, tal y como me están diciendo, que es lo que hace falta para que efectivamente sean estudios bien realizados y que se pueda llegar a una conclusión clara. De momento en España, yo esto no lo he visto y tampoco he visto estudios serios, yo solamente he visto notas, notas de prensa, de lo que todos sabemos, porque efectivamente esto es conocido desde hace muchísimo tiempo, en mayor o menor medida. Ahora parece ser que ha habido algún muestreo en alguna población, bien, pero esto había que realizarlo siguiendo los cánones y siguiendo la metodología que requiere este tipo de casos. Y en España no parece que haya que generar ninguna alarma porque todo esto está contrastado, la ficha técnica ya lo recoge y, por tanto, las advertencias también que se hacen también van en este sentido. Yo creo que lo importante aquí es siempre escuchar al médico, es muy importante leerse algo que no hacemos habitualmente, el prospecto de las medicinas y seguir los consejos de los profesionales y no automedicarnos, que es un error muy habitual que sobre todo ocurre precisamente con este tipo de medicamentos, con los analgésicos. Así que, Francisco, nos deja usted más tranquilos. Pues muchas gracias, un placer, un saludo para todos. Adiós.